La nueva idea de la pandemia, del nuevo programa La nueva idea de la pandemia Miro al cielo y rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme, que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en salir Cuando un amor es intenso, más intenso el dolor Porque es así la vida, porque hay que sumbir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así, hasta se me olvida Que una vez sufrí Música Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dice adiós Porque es así la vida, porque hay que sumbir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, hasta se me olvida Que una vez sufrí Música Música